Mamá, está un poco loquita de la cabecita, tú. ¡Hola, bichitos! ¡Bienvenido a mi canal! ¡Yo muy emocionado! ¡Yo estoy emocionada! ¡Ay, qué emocionada, Xavi! ¡Porque hoy les vamos a soñar a mis mascotas! Bueno, vamos a enseñar a... No, eh, Lucía, te has tomado un colacao bien energético hoy, ¿no? Vamos a enseñar a mis mascotas ya. ¿A qué queréis contar? Mira que yo, que yo lo voy a decir. Una gatita. Mi pelo. Y un gente que es una niña. Ahora tengo dos niños. Y ahora solo tengo un niño, el pobre. Bueno, antes tenemos que explicar algo a los bichitos, ¿no? Sí. Porque en el primer vídeo, cuando subimos la presentación del canal, enseñamos a nuestro gatito Bruno. Sí, que ya, que ya está. Porque estaba malito. Después tenía que ir al médico. Después estaba en la ciudad de gatito y se ponía bien algún día. Pero no va a venir, no va a venir nunca jamás. Pero no va a venir, no va a venir nunca jamás. Claro, se puso malito y entonces tuvimos que, después de llevarlo al veterinario varias veces, tuvimos que dejarlo con su mamá. Igual como, como los médicos, que no cura a la gente. Claro, es igual. Que no queréis ver lo que, mira, queréis ver. Mira, estos no están jugando, están peleando. No, están jugando los dos. Mira. Mira, esta es la gatita. Mira, os quiero decir una cosa, que mi gata siempre cuando ve mi pie y hace, cuando yo abra así, entonces me come el pie y afu. Me quiere comer el pie y me siento y pongo así esto. Y ahora es que no me come el pie, porque si se sube aquí, pues me come el pie rápidamente, ala. Pero menos mal que muy pequeña, menos mal. Nos han soñado mis mascotas. Claro, hemos esperado un poquito, porque Flora ya llevaba mucho, lleva ya por lo menos un mes con nosotros, ¿verdad? Sí, y estaba investigando. Y ya, y ya no viste a la casa. Que cuando, cuando estaba de visita a ella, pues entonces ella se escondió, porque yo le estaba hablando, estaba asustadita y ya creció, por lo menos un poco. Claro, le cuentas la historia de Flora, Lucía, a los visitos. Sí, sí, claro. No. Venga, pues cuéntasela. Venga, que estaba frigorífico, Flora, que se ponió malita. Flora estaba en un frigorífico, estaba en una cámara frigorífica, de un restaurante. ¿Y qué pasó, Lucía? Pues que yo no sé lo que pasó aquí. Pues lo cogió la muchacha, ¿no? Sí, la de la camarera. La camarera. Y... La cuidó. La cuidó. La cuidó. Y como era amiga de nuestra amiga Pau. Sí. Pues nos lo dijo. Dice, pues yo tengo una niña pequeña, pelirroja, que cuida súper bien a los gatitos. ¿Y quién es? ¿Y quién era? ¿Tú? Sí. Sí. Yo la acaricio. ¿Y ella te quiere? ¿A ti? Y la cogimos, le damos cariñitos, y después se quedó aquí con Alfredo, jugando a pelear. Sí. Porque ese es su juego. Pelear. ¿Ese es su juego? Pelear. Sí. ¿Y tú cuánto la quieres? Mucho, mucho, mucho. Ah, a ti también, Alfredo. Es que se hará acabando. No lo sé. A ver, enséñanosla, ¿no, Lucía? Bueno, vale que la coja. ¿Queréis venir conmigo? Está suave, nino. Tenéis mucho cuidado, porque si no se asusta, se va a otra parte. Venga, coge la que te espera aquí. ¿Al fin has cogido a Wilfredo? Sí, sí, sí. Porque la gata da arañazo. ¿Arañao la gata? Bueno, ahora la cogemos. Sí. Bueno, entonces, ¿este quién es, Lucía? Se llama Alfredo. Es un poquito tímido. Es un poquito tímido. Sí, es un poquito tímido. Y se está poniendo así. Porque es muy nervioso también. Sí. Y no lo conoce. Claro. Solo a mí me conoce. Claro, pero póntelo. A ver, déjame que se siente. Vale. Sí, claro. Ay, es que me ha dado un besito. Es que me quiere mucho. Claro. Cuando... Ay, que me quiere dar un besito. No, vamos a saludar a las mangas. Bueno, Lucía, y Wilfredo, ¿tiene alguna historia? No. ¿Te acuerdas de cuando cogimos a Wilfredo? ¿O qué pasó? ¿No? ¡Hola, bichitos! ¿Me acuerdas de vosotros? Me acuerdo, me acuerdo. Es un poquito tímido. Por eso, yo le digo. Vamos a soltar lo que juego un poquito con Flora. Claro. Ay, y también, y se me ha olvidado que le gusta mucho que le rasquen. Bueno, ella le da bocados porque es un juego, le da bocados, arañazos y correr. Y Flora a Satin porque le gusta mucho ese juego. Ella es una amistad. También, Lucía. ¿Qué? Y nos cuentas un poco la historia de Wilfredo. Claro. Mira, que Wilfredo está suelto. Por la calle estaba suelto. Y, y, la abandonaron. Así que, Wilfredo se quedó así. Mi madre de pequeñita lo cogió, y lo cogió con cariño. Después, se quedó con él. Y bueno, es que, así me su historia. Lucía, era cortita porque le encontró toda su energía, Wilfredo. Pero, Lucía, vamos a ver. Y tú ves bien que las personas abandonan a los animales en la calle, a los perros y a los gatos. ¡Mamá! Estás un poco loquita de la cabecita, tú. Como que yo estoy un poco loca. ¿Pero te parece bien o no te parece bien? No, no podemos abandonar los animales. No podemos abandonarlo, claro. Porque, ¿qué puede ocurrir? Porque si no, si le pegan coche, pues entonces se muere. Claro, se muere. Y ellos, además, se ponen súper, súper tristes. Tú imagínate que Wilfredo se ve en la calle sin ti. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, eso no se pueden imaginar. Claro que no. No, no. Claro que no. No. Y mira. Está dentro de la casa el content. Hago así porque me está mucho Bueno, esperadme aquí que ya la voy a coger Pero tiene una bolsita para que se cuide mucho Para que se haga un... para que duerma Y para que no la coma ¡Mira, mira, mira! Para que no se la coma Venga, esperadme, ¿vale? ¿Cómo se llama? Eh, ¿le llama...? No lo conocéis, sí, se llamaba Estrella de Mar ¡Ah, Estrella de Mar! Mirad, ¿os acordáis? El vídeo pasado de ayer ¿Os acordáis? ¿Os acordáis, bichito? Ha hecho que sí, bueno... ¿Dónde lo pueden ver, Lucía? Aquí, en el cielo Ah, en el cielo otra vez, malo ¡Ay, qué bonita estrella de mar! Es una niña Mira, es que os quiero decir una cosa ¿Ya sí te deja que le toque, no Lucía? Sí Pero es, mira, no tocanla Menos mal que no te dé el brazo Mira, no puedes tocarla Porque si no, ella, si no es que se asusta cuando la tocamos, mira Claro Mira, ¿lo veis? Voy a hacer 70 capas No, no... Ten cuidado Mira, no... No la toques, Lucía, que se pone nerviosa Vale Vale, es que cuando haces así, por entonces no la toques ¿Te gustaría tener más mascota, Lucía? ¿Cuál? Un novio para ella Un novio para ella Un novio para ella Y pondrás otra vez esa cara así ¿Cuándo lo veas? Si algún día se regala ¿Por qué no lo creo? Porque en casa ya no caben más animales Si tiene novio, por entonces ella no lo conocía Pero si tiene... Bueno, vamos a poner aquí Bueno, es que os quiero decir una cosa Bueno, que ella es que si tiene novio, por entonces le llamaríamos Juan para que lo conociera Bueno, por si no tiene, cuando haces que quedara solido, se pondrá triste ¿Juan le vas a llamar? Ay, me suena el nombre de Juan Sí Como el hombre que nos ayudó a hacer slime en la calle, ¿te acuerdas? Sí ¿Dónde pueden ver ese vídeo también, Lucía? Yo quiero decir una cosa, que eso es un secreto, que es mi abuelo ¡Anda! Le cuentas el secreto a los bichitos ¿Y dónde pueden ver ese vídeo? Aquí, en el vídeo de los suscriptores Yo creo que no tengo más preguntas sobre las mascotas Mira, nunca lo pueden abandonar, porque si no se muere y le tropieza un coche Y lo más importante es que se ponen súper tristes, porque ¿quién es su familia? ¡Los papás y las mamás! ¡Más! ¡Claro! Bueno, vamos a dejarla en su abuelita, que tenemos cuenta aquí, porque os querían señalarla ¿Y Flora cómo se lleva con el hat, Lucía? Un poquito más, me parece, porque si no es que se la come, se la quiere comer una vez ¿Lo abrió? ¿Se lo quería comer? Y yo le decía así No Claro Porque no se lo puede comer, porque si no es que se muere y se hace sangre La pobre Mira, cuando la toco, mira, cuando la toco suave La toco suave Sí, es muy buena, eh, porque mamá la ha cogido también Y una boca Oye Pero ha huelido la malita, eh Vamos a ponerla en su jaula, ¿no? Venga Para que no esté sujada No Es que... ¡Oye! ¡Oye! Es que todavía llevo muy poco tiempo con nosotros, ¿verdad, Lucía? Y a veces no nos dejas que la cojamos Mi chito, ¿a gusta mi mascota? Sí A mí me ha encantado, Lucía A mí me ha encantado también Y... Aunque... Aunque Flora no nos ha dejado que la enseñemos Pero bueno, tampoco lo podemos obligar Sí Bueno Otro día la enseñamos Claro Y... Nada, nos despedimos, ¿no? Vale Si os gustó este video, no me suscríbete a mi canal Y compartilo Con muchos amiguitos Nos vemos en el próximo video ¡Chao!